En las últimas horas se reportó la captura del que sería el presunto sicario que atacó a un abogado en la ciudad de Popayán, cuya víctima resultó herido y como pudo salió del ataque y se dirigió hacia un centro hospitalario en Popayán. De acuerdo a la información, este sujeto, que ya las autoridades le habían seguido la pista, fue capturado en las últimas horas para que responda por este delito. Al parecer se estaba escondiendo en el vecino departamento de Nariño. Las autoridades recapturaron al sicario implicado en un ataque armado que tuvo lugar el 13 de septiembre en el norte de Popayán. El ataque iba dirigido contra un abogado que resultó herido y que dejó como resultado la muerte de uno de los agresores, quien perdió la vida tras chocar su motocicleta contra un taxi durante su huida. Este hecho, que causó consternación y mucha preocupación entre los payaneses, ha sido precisamente el que ha encendido las alarmas para poder incrementar el pie de fuerza en la capital. El pasado 13 de septiembre, sicario se atentaron contra el especialista en derecho que se desplazaba en un vehículo de alta gama por la variante norte. Ese día, uno de los responsables murió en el intento de huida y el otro alcanzó a escapar malherido por una zona verde y una quebrada. La víctima logró conducir hasta un centro médico donde recibió atención ante las heridas que presentaba. Horas después, el señalado sicario que pudo huir fue capturado cerca del lugar de los hechos por la policía. Sin embargo, al no existir ya la flagrancia, ¿qué tal esto? Fue dejado en libertad. Pero un equipo especial del CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso e inició el seguimiento contra esta persona, Cristian Daniel, con el propósito de recapturarlo, pero ya en cumplimiento a una orden judicial. Dentro de esa labor, que incluyó reconocimientos fotográficos, cotejo de prendas y extracción de información de celulares que quedaron en el lugar, los investigadores establecieron que el implicado rápidamente viajó al departamento de Nariño y se escondió en las faldas del volcán Galeras, donde pensaba que estaría seguro y donde, según él, no podían llegar las autoridades. Pero hasta esta zona del sur del país arribaron los funcionarios del CTI, que lo ubicaron y lo capturaron. De inmediato, el ciudadano extranjero fue trasladado a Popayán, donde en las últimas horas fue presentado en audiencia, en la que un juez decidió enviarlo a la cárcel. Gracias. 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 Gracias.